Muy largo. Siéntate. Me atrapaste en el clóset con Alice, ¿cierto? Vamos, muchachos, solo le estaba haciendo a ella un favor. Willard, ¿tú eres feliz aquí? Lo sería con un buen sueldo. Ni lo intentes, Willard. Ni lo intentes. Hola, Ben. Hola. Te dije que no había azúcar en este lugar. Mira, mira quién está aquí. Hay comida y agua por allá. ¿Willard? 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 Ben, Sócrates, esperen aquí. Muchas gracias. ¿Verdad? ¿Por qué? Adiós. Probable... ... ¿Verdad? Gracias por ver el video.